Bendiciones, hoy se abre un nuevo capítulo en mi vida Milk and Honey, you know who I am, el victorioso Este es mi tiempo, si no me quieren mirar a tu alrededor Las almas se pierden por culpa de la drogadicción Con todo el mundo en la calle busca ser un gladiador Algunos niños supran fuerzas víctimas de violación Sangres borran las aceras y no es exageración Matan gente inocente sin ninguna explicación Este mundo está infectado de esta contaminación Este es mi tiempo, salvar al perdido es mi misión Este soy yo, caminando al lado del importante Haciéndole frente a las barreras de los gigantes Este soy yo, no importando las cosas irrelevantes Sigo hacia adelante con un paso de paz frente Este soy yo, siendo original no usando implantes Con una letra llena de unción bien abatante Este soy yo, como destino bien impresionante Sé que este es mi tiempo por eso debo cantarte Muchos se levantan en mi contra murmurando y rumoran Que esto es solamente un hobby, es cuestión de montar lentos Y pararse en una tarima vacilando y cantando Que todo el mundo eres cristiano, levantando las dos manos Que esto no es un ministerio, que estoy imitando al mundo Que esta música amadora, no la quieren ni en los cultos Que estoy clavando mi tumba a mil pies a lo profundo Y me censuran cuando digo que esto es un error rotundo Pero esto no me detiene porque yo no sigo a hombres Yo sigo a Jehová, no hombre, que sobre todo no Y en las seis intenten callarme ofreciéndome millones Yo no callo porque es el tiempo de mis bendiciones Este soy yo, caminando al lado del importante Haciéndole frente a las barreras de los gigantes Este soy yo, no importando las cosas irrelevantes Sigo hacia adelante con un paso de bastante Este soy yo, siendo original, no usando implantes Con una letra llena de aducción bien abastante Este soy yo, como destino bien impresionante Sé que está en mi tiempo, por eso debo cantarte Dios me llamó a este ambiente En el año 2006, en un 15 de diciembre Desde entonces me ha dado canciones calientes Pa' que las pudiera compartir con toda mi gente Estando en este género aprendí a someterme Agradecerle por sus sacrificios, sus presentes Dios me ha bendecido bien fuerte Me ha dado el don de hacer música del futuro en el presente La gloria es de él y eso me queda consciente Me quedo en el género cristiano permanente De muchos obstáculos he sido resistente Pues ando en esta guerra con mi Cristo, mi teniente Este soy yo, caminando al lado del importante Haciéndole frente a las barreras de los gigantes Este soy yo, no importando las cosas irrelevantes Sigo hacia delante con un paseo bastante Este soy yo, siendo original y no usando implantes Con una letra llena de unción bien arrasante Este soy yo, con un estilo bien impresionante Sé que está en mi tiempo, por eso debo cantarte Definitivamente, que cuando Dios dice es tu tiempo Dios pone todo a tu favor para el cumplimiento de tu destino perfecto Todo consiste en atreverse, así que atrévete a ser diferente Es mi tiempo, pero también puede ser tu tiempo Si pa, you know who I am Este es Peñel el victorioso Yo Willen, ah, this is my time bro Milk can't hurt me, family Yo Willen B, este es mi tiempo Yo guys, remember something Tu proceso Más tu actitud correcta Es igual Al resultado De bendición Desde el 2006 Hasta el presente Este es mi tiempo Dímelo fiel Ingeniero This is my time bro 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 This is my time bro